¡Presentamos Entrevista! Para nosotros siempre será un honor poder participar a través de este prestigioso medio de comunicación, pero sobre todo siempre transparentar la información a nuestra ciudadanía. Indudablemente no han sido tiempos fáciles, tiempos muy difíciles para todos, pero claro, por supuesto también para nosotros quienes estamos hoy al frente, quienes nos encontramos en calidad de administradores, de alcaldes, prefectos en algunos casos, presidentes de juntas parroquiales, porque sin duda nos ha tocado hacer frente a esta situación que creo que ni la persona más pesimista en el mundo entero se imaginó que íbamos a vivir una situación como esta. Lastimosamente la economía nacional venía ya con un desgaste severo y como no podía ser de otra manera, cuando el precio de petróleo se derrumba a cero, incluso llega a valores inferiores a ese dígito, afecta directamente a la economía de cada uno de los ecuatorianos. Nosotros hemos estado constantemente en reuniones y en exigencias ante el gobierno nacional para que se cumpla con estos haberes pendientes, haberes que por ley nos corresponde, haberes que constitucionalmente son nuestros, nuestros, de los azuayos, de los ecuatorianos, de todos. Así es que es penoso saber que el gobierno nacional a estas alturas nos debe más de 900 millones de dólares a todos los municipios, a todos los gobiernos autónomos descentralizados y yo pues en calidad de presidente de AME Regional 6, representando a los 34 alcaldes de Morona Santiago, de Cañar y Azuay, he estado constantemente exigiendo que se cumpla con estos haberes. No solamente son las alícuotas que mes a mes nos corresponde constitucionalmente, sino también valores de IVA pendiente, valores también patrimoniales, en algunos casos de algunos cantones que somos considerados como, o estamos considerados como patrimonio. Todo esto dificulta el accionar, el normal accionar y la ejecución como se ha venido planificando en cada uno de nuestros municipios. Aspiramos, aspiramos. Señor alcalde, ¿cuánto les debe? ¿Desde cuándo? Bueno, hay algunos valores pendientes de IVA, por ejemplo, que están atrasados desde el 2018 en algunos casos, en algunos municipios. En este momento hay diferentes realidades, pero, por ejemplo, no es difícil escucharle al señor ministro Martínez decir que están cumpliendo con todo, que está cumplido todo con los municipios, lo cual nos parece que está faltando a la verdad, porque en algunos casos tenemos cubierto hasta el mes de abril, hasta el mes de marzo, y claro, todos estos meses, mayo, junio, julio, son meses que están pendientes, en algunos casos son rubros bastante altos. A la región, a la región 6, nos deben un valor superior a 40 millones de dólares entre los 34 municipios. ¿De esos 40 millones de dólares corresponde solo a transferencias, o también, por ejemplo, a la ley 047 y otros recursos que obviamente le corresponden a la provincia de La Soya, a la región australia? Bueno, los recursos de la ley 047 han estado desembolsándose, estamos al día con los haberes o los pagos de la ley 047, pero esos 40 millones de dólares responden a las alícuotas, responden a devolución de IVA, y responden en algunos casos el porcentaje que también nos corresponde por ser considerados ciudades patrimoniales. Ahora, ingeniero, ¿cómo les afecta eso? ¿Qué no han podido hacer y cuál es la realidad que ustedes están soportando ante esto de la falta de las transferencias? Bueno, la falta de recursos afecta directamente en la ejecución de obras. En semanas anteriores, días anteriores, escuchábamos un pronunciamiento del economista Richard Martínez, donde hacían un balance entre la ejecución de obra y el gasto corriente que teníamos en los municipios, donde, claro, los valores reflejaban una realidad totalmente diferente, una realidad diferente, donde aparecíamos algunos municipios con un gasto corriente muy alto, superando el 50, 60%, y la inversión, el gasto en inversión, apenas 15%, 10%, 8%, en algunos casos incluso valores inferiores al 1%, que sin duda alguna yo, por obvias razones, me atrevería a defender a capa y espada a nuestros colegas, a nuestros colegas alcaldes, porque hemos heredado en algunos casos algunos municipios donde no hemos tenido absolutamente recursos, donde no han tenido, no es la realidad de Nabón, pero donde no han tenido ningún tipo de recursos, obviamente se proyectan bajo las obligaciones que tiene el gobierno nacional, pero cuando no se cumple, ¿cómo pueden ejecutar? Ligeramente han podido cubrir gasto corriente, salarios de sus trabajadores, pero la realidad es totalmente diferente. Cuando uno intenta gestionar, intenta buscar viabilidades para poder ejecutar obras, lastimosamente son las mismas instituciones, las mismas funciones de gobierno en algunos casos que obstaculizan y no permiten, y claro, uno tiene ya planificado, tiene hecho un cronograma de trabajo, pero si es que no hay las viabilidades, ¿cómo podemos ejecutar? Los recursos están en stand-by hasta esperar tener la apertura para poder ejecutar. Los diálogos, ¿qué pasa con los diálogos? ¿No dan el resultado esperado? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se sumarán, por ejemplo, como AME de la SUA y AME regional de la Regional 6 a esta marcha que están convocando para el 15 de este mes en la capital de la República, por ejemplo? Bueno, los 221 alcaldes estamos en la misma línea, levantando la voz hacia el gobierno, expresando nuestra necesidad, porque hay algunos colegas alcaldes que en verdad, a estas alturas no tienen recursos ni siquiera para cubrir el gasto corriente, ni siquiera para cubrir salarios de sus colaboradores. Nosotros hemos venido conversando por reiteradas ocasiones, mesas de trabajo, hemos tenido la oportunidad de conversar con el Ministro de Economía y Finanzas, con el señor Vicepresidente, con el mismo Presidente de la República, nos había ofrecido en varios momentos, en varias instancias nos habían ofrecido cumplir con estas obligaciones hasta el mes de diciembre pasado, lastimosamente no se ha hecho realidad, lastimosamente este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones de trabajo, nada más han generado malestar en los colegas alcaldes porque no se ven los resultados. El día 15, si Dios así lo permite, estaremos reunidos con el señor Presidente de la República, los siete presidentes de las regionales, estaré yo presente y también estará reunido el Presidente Nacional de AME, donde trataremos a detalle cada una de las necesidades, donde intentaremos que el Gobierno Nacional se comprometa con este ofrecimiento que la verdad nos preocupa y al final repercute en cada uno de nuestros ciudadanos, porque no podemos ejecutar y cubrir en algunos casos obras de primera necesidad. Ingeniero, quiero agradecerle por la información, en todo caso estaremos pendientes de lo que ocurra con la Asociación de Municipalidades de la SOA y la regional y sobre todo la nacional con respecto a estos temas que sin duda complican al municipalismo. Gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Vamos a la pausa y retornamos. A ustedes, muchísimas gracias, muy buenos días.